Por parte del voluntariado social Fe y Esperanza en nuestro cantón Arenillas recibieron en el agasajo las lindas madrecitas de los sectores como es Carcabón, Guavillo, Balsalito y de la parroquia Chacras el mismo se llevó en la legendaria parroquia antemensionada ahí llegaron varias mamitas de los diferentes sectores a disfrutar de este agasajo muy bien merecido por parte de estas damas en primera instancia hubo las palabras de bienvenida por parte de la ingeniera Patricia Cún Herrera presidenta del voluntariado social Fe y Esperanza para mí me llena de alegría, de satisfacción como presidenta de mi institución junto a mis compañeras socias de esta institución como es la Asociación Voluntariado Social Fe y Esperanza esta institución que viene laburando por 22 años en el cantón Arenillas leído en esta ocasión venir hoy a pasar un rato con ustedes como arenillenses que son ustedes y como arenillenses que somos nosotros porque ustedes también son muy colaboradoras, muy cooperadoras porque sin ustedes también no pudiéramos hacer lo que hoy estamos llevando a cabo espero compartir con ustedes esta tarde un día bonito, pasar lindo, pasar alegre y pues darles la bienvenida y como les digo contenta, feliz de estar aquí buenas tardes, gracias luego hubo la participación con un mensaje muy emotivo por parte de la señora Leonor Astudillo ¿qué cosa puede decir una simple mortal sobre las virtudes de una madre? la respuesta es muy poco ¿en qué qué? ¿cómo puede hablarse de un ser tal? el retrato de la escritura narra la aparición de la madre de la creación al final de toda una secuencia de orígenes ¿qué es necesario la aparición del sol? la luna, las estrellas, el agua, los vegetales y el hombre para coronar dulcemente tal obra como Eva una madre, las madres, ¿qué decir de ellas? pues, qué fe Dios fue quien dotó de tales cualidades a este cariñoso ser para poder desempeñar tantas funciones y profesiones en una sola vida ser educadora con sus hijos economista con los recursos del hogar enfermera y doctora con el niño en la cama abnegada para defender o reprender a los suyos y así muchas otras funciones ¿quién le ayudaría? ahí hablamos de la madre de la madre símbolo más quisiera proponer la idea de madre signo porque es el signo el que nos habla de la presencia de algo o de alguien que no podemos ver o percibir y la madre es signo de amor y el amor es Dios qué sabio que es Dios la madre signo de la presencia de Dios en la vida de su familia por ello un hijo debe reconocer en ella el mejor regalo que Dios le ha podido dar el esposo debe descubrir en ella que es su compañera para toda la vida madre no te orgullezca de tus seres de una madre porque eso no te lo has ganado tú Dios te lo ha ofrecido hijo reconoce en ella el mejor regalo que Dios te ha podido dar y abraza a tu madre esposo descubre en ella que es tu compañera para toda la vida y que por medio de ella Dios te habla y te ama no seas reverde al amor de Dios gracias por escucharme asimismo hubo la participación de la vicepresidenta del GAT parroquial de Chacras nuestros sinceros agradecimientos a todos ustedes por haber tomado en cuenta a nuestras madrecitas de la parroquia Chacras estamos muy agradecidos con ustedes ya que nuestras madrecitas se van a sentir hoy en la tarde muy halagadas este es su día en el que ellas se van a van a sentir lo que es ser madre van a sentirse felices contentas con todo este halago que ustedes nos han traído esperamos que esta no sea la primera vez que vengan bienvenidas sean ustedes y esperamos los próximos años también que nos sigan acompañando nos sigan visitando a esta parroquia nosotros estamos muy agradecidos con ustedes les damos un fuerte abrazo y de parte de las madrecitas un caluroso aplauso por todo este acto que ustedes están haciendo por el bienestar de ellas muchas gracias además hubo la entrega de un refrigerio y de regalos para luego intervenir dos grandes artistas como fue la señora Bertitla Guerrero y la participación de don Félix Alberca quien deleitó con una de sus canciones a las homenajeadas recuerdo aquella vez que yo te conocí recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi yo quiero que no sufras ni quiero que no llores y que tus bendiciones me des tu bendición yo quiero que no sufras ni quiero que no llores y que tus bendiciones me des tu nación luego del acto protocolario pudimos dialogar con la ingeniera Patricia Con Guerrera presidenta del voluntariado quien se refirió a este agasajo señalando que el voluntariado siempre está presto para llegar no solamente a las personas más vulnerables sino también al ser que nos ha brindado todo como son las madres contenta porque hemos tenido pues la asistencia de madres del cordón fronterizo de la parroquia Chacra porque son las madres del cordón fronterizo aquí tenemos a madres de Balsalito de Carcabón y Guavillo y como lo es Chacra pues no ellas contentas nos han recibido nosotros hemos venido con esa alegría a brindar con ellas a celebrar con ellas este día tan hermoso porque en realidad el día de la madre no solamente es en mayo el día de la madre son los 365 días del año porque la madre ese ser sublime siempre yo digo la madre es un ángel ese ángel que nos regaló Dios pues tú sabes nuestra institución siempre haciendo homenajes no solamente a la madre a la madre al padre al niño y siempre prestando ayuda a todas las personas que necesitan gracias a las actividades que realizamos a través de nuestra institución y con la ayuda de todo un pueblo como en mi cantón Arendilla el mensaje a las madres no solamente hoy en su día sino para todos los días del año a las madres pues como hija que le diría a las madres a las madres agradecerles por ser tan especiales agradecerles por ser tan dulces tan bondadosas agradecerles por entregarse todas todas a nosotros porque sin ellas si no hubiese tenido madre no estuviera aquí no es cierto entonces igual a todas las madres que Dios las cuide que Dios les dé salud y que Dios les siga dando ese amor y esa dulzura para que sigan formando hijos de bien en beneficio de la ciudadanía y del cantón ¡Gracias!